Ay, Cali, muchas gracias, no seas tan creativo. ¿Has escuchado aquí esta frase? Fíjate nada más. Los ojos son la ventana del alma. ¿Cómo no? Me lo han dicho muchas veces, ¿eh? ¿Ah, sí te lo han dicho? Sí, por lo azul de mis ojos, la profundidad que existe. Ay, no, muchas gracias. Otra vez la creatividad, déjensela a esta artista fantástica se llama Marli Torres. Es una artista que ha expuesto hasta en Europa y justamente se inspiró en esta frase tan hermosa, los ojos son la ventana del alma. ¿Sabes quién la conoce? ¿Quién? ¿Zahid? No, no tanto como yo. No, yo te puedo explicarlo. Mira, Bárbara Torres también sabe. Solibers, en esta ocasión les voy a presentar a una artista, pero antes de conocerla creo que le hace falta un poco de color a mi sombrero. ¿Otra opción? A ver, la última y nos vamos. Ándale, ahora sí. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Marili? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás aquí? Muy bien, mira, estrenando sombrero, ¿cómo ves? Padrísimo. Creo que está un poquito al revés, pero padrísimo. Pero justo así es el arte, ¿no? Se puede inventar y reinventar y jugar. Totalmente, totalmente. La obra la termina el espectador, no el artista. Y a ver, tú cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas a esto de la artisteada? Que te rifas cañón, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya tengo, ¿qué? Unos ocho años dedicándome al arte. ¿Y cómo llegas a descubrir tu talento? ¿O ya sabías que desde niña en el cordón umbilical le hacías acá a tu mamá o qué? Yo creo que sí, me encantaba. Siempre me gustó, pero decidí estudiar administración y después un día ya no aguanté más y decidí dedicarme al arte. Oye, ¿y cómo es o qué tan difícil es poder llegar a encontrar un estilo que la gente lo vea y diga eso es un Marilyn? Yo creo que sí es difícil, pero es más que nada seguir haciendo las cosas. Porque entonces vas teniendo estos trazos repetitivos, que eso realmente es lo que es tu estilo. Estas cosas que haces de manera natural que no te das cuenta, como la manera de hablar. Oye, a ver, cuéntame ahora de estos ojos. ¿Qué lindos son tus ojos? Pues estos ojos, todos irán en un proyecto y es para una nueva colección. Aquí hablo un poquito más de justamente el punto de vista de cada uno. Esta frase súper trillada de los ojos son la ventana del alma. Aquí sale un poco, ¿no? Pero que son ciertas. Sí, completamente ciertas, ¿no? O sea, realmente todos los ojos son súper bonitos. Y hay gente que sonríe justamente con los ojos. ¿Tú crees que me puedas pintar acá mi ojo coquetón? Sí, espérame tantito. ¡Ay, qué rapidís! Ya está. Qué bueno que me quitaste las chinguiñas. Y también las arrugas. Marilu, pues muchas gracias, de verdad tienes un talentazo enorme. No, hombre, gracias a ti, esta es tu casa. Nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol. Espérame, espérame, como que siento que te falta algo. A ver. Ay, no, espérate, como que no le atiné. A ver, otra vez. ¡Ah, caray, ah, caray! No le atiné, espérame. ¡Ah, caray! Ahora sí ando, como que ando fallida. Espérame, ya el último intento. Ya le andas atinando, ¿eh? Ya casi, ya casi, ya casi. Una última. Una última. Ay, niño, qué chula te quedó, ¿eh? Sí me voy feliz de la vida, ¿eh? Adiós. Gracias a ti. No, no voy de espalda.